Igual me quitan las ganas de ver Y a fuerza de ser Y el mismo idiota Y el mismo idiota Igual me quitan las ganas de ver Y a fuerza de ser Y el mismo idiota Igual me cuesta volver a nacer Tener que aprender Las mismas cosas Y el mismo idiota Con el aire se va Y volver a encontrar En sueño Quiso cruzar la frontera Pensó que nadie la vería Y al oscurecerse el día Su tierra se le hizo extraña ¿Dónde están tus recuerdos? ¿Qué tiempo te queda? Y al oscurecerse el día Su tierra se le hizo extraña Y el quiso volver Ni se vino ni se fue Sabía lo que tú querías Tú lo sabías bien Sabes muy bien Esconderte Tienes mil maneras de perderte Tienes que perder Y la luz Y la luz al sol Invito a dormir Y él se despertó Sabes que la luz No le sienta bien Acordándose de todo Los días Yo Siempre alimentándome de ti Y esta noche Donde voy a dormir Y la luna al sol Me invito a dormir Y él se despertó Y sabe que la luz No le sienta bien Y esta noche Donde voy a dormir Tú Crees Que a mí no me cuesta respirar Y es que te han metido En un portal De Madrid No le sienta bien Gracias.